Una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 a 30 años de edad, fue asesinada hace unos momentos en las inmediaciones de la colonia Cerokawi, esto al norte de la ciudad. Fue en las calles Basaciachi y Mesa del Huracán, donde se registró un fuerte operativo policíaco, ya que reportaban disparos y una persona lesionada. Desafortunadamente la víctima murió poco después, y el lugar fue acordonado por elementos de seguridad pública, para resguardar la escena del crimen. Agentes del Ministerio Público se encuentran en la zona, recabando evidencias e iniciando con las primeras investigaciones de este hecho violento, las cuales arrojan que los asesinos huyeron en una camioneta azul, dejando a su víctima atendida entre dos automóviles que estaban estacionados en el sector. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Informó para Relevance Chihuahua, Miguel Chacón.